En este momento van a cantar esa alabanza Para poder vencer Que necesito, necesito tu presencia Necesito tu poder, Señor Necesito tu amor Lo cantamos con todita el corazón Ya no hay amanecer esta noche Ya no hay amanecer esta noche Jesucristo Jesucristo Tu poder, Señor Es mi amor Arrapamos todos los momentos Arregla tuya su noche Ya no hay amanecer esta noche Nuestra noche Ya no hay amanecer esta 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 noche Ay, qué día, corriendo y comenzamos En un día de paz y feliz, sin mirarme Que felicito, querido, que nada Porque cumples otros años más Oye, diría, luchoso, el sábado Día de paz y feliz, sin mirarme Que felicito, querido, que nada Porque cumple otros años más Dios te bendiga, amado, hermano Dios te bendiga, tu madre también Dios te bendiga, amado, hermano Dios te bendiga, amado, hermano Dios te bendiga, tu madre también Dios te bendiga, todos tus familias Dios te bendiga, tu madre también Dios te bendiga, amado, hermano Dios te bendiga, que nada Dios te bendiga, amado, hermano por este santo que gente callado un fuerte palma